La carrera electoral hacia el Congreso de la República ya está en marcha y usted tendrá en su voto la responsabilidad de elegir a los mejores representantes para nuestro país. Por ello debe estar familiarizado con algunos términos y sobre todo conocer cuál es la dinámica de estas elecciones. Por ejemplo, ¿sabe usted si su voto beneficia sólo a su candidato favorito o al partido por el que postula? Cuando uno vota por una lista lo que está determinando es cuántos escaños se lleve esa lista, cuántos congresistas son electos por esa lista. Y luego en una segunda operación lo que hace el voto preferencial es reordenar la lista y establecer quiénes son los que se llevan esos escaños. Es decir, si sólo se marca el símbolo del partido, los más beneficiados serán aquellos candidatos que tengan los primeros números de la lista. ¿Y qué ocurre si quiero votar por dos candidatos que postulan por listas diferentes? ¿Es esto posible? Uno tiene que votar por un solo partido y dentro de ese partido puede uno escoger uno o dos candidatos o candidatas como voto preferencial. Pero uno no puede marcar por dos partidos políticos porque si no está anulando su voto. Precisamente lo que también debe saber es cómo votar. Pues si no marca bien la cartilla, su voto será considerado como nulo o inválido. Es un voto en el que hay dudas sobre la voluntad del elector. Por ejemplo, el elector marca dos casilleros. Entonces no se sabe bien por quién quiso votar. Ese voto es inválido. El elector escribe algo, cualquier cosa. Incluso si es que marca bien el casillero pero escribe, viva mi mamá. Entonces ese voto es inválido. Además, tendrá la opción de no marcar nada, por lo que su voto sería considerado como blanco. Para que un partido pueda acceder a escaños en el Congreso debe cumplir con uno de estos requisitos, superar el 5% de votos válidos emitidos a nivel nacional o tener a siete postulantes electos en por lo menos dos circunscripciones diferentes. Una palabra que también escuchará con frecuencia a lo largo de toda esta contienda electoral será la de circunscripción, que significa departamento electoral, lugar en donde se realiza el ejercicio de elección. En nuestro país, contando Lima Provincias y El Callao, tenemos un total de 26 circunscripciones que dan 130 escaños para el Congreso de la República. Lima, por tener la mayor cantidad de habitantes, da 36 escaños para el Parlamento. La otra cara de la moneda es Madre de Dios, que por tener menor número de electores, solo da una curul para el Congreso. Es necesario recordar que en nuestro país el voto tiene carácter obligatorio. Si usted no acude a las elecciones del próximo 26 de enero, tendrá que pagar una multa que van desde los 21 hasta los 84 soles, esto dependiendo del nivel de pobreza en el que se encuentre. Este monto se incrementará si sale sorteado como miembro de mesa. En ese caso, la multa asciende a 210 soles. Si tienen alguna razón valedera, estaban hospitalizadas o estaban de viaje o alguna otra dificultad, pueden solicitar una dispensa y entonces no pagan la multa. Pero si no tienen ninguna razón, entonces van a tener que pagar una multa. De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones, para este proceso están aptos para votar más de 23 millones de peruanos, un número considerable de ciudadanos que elegirán a nuestros nuevos representantes parlamentarios.